Queremos conocer algunos detalles más, por eso lo estamos llamando a Juan Gosen, es el director general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, es investigador del Observatorio de Adicciones. Para meternos y desmenuzar esto que te estoy diciendo, ya periodísticamente tenemos que tener en cuenta estos dos factores, dejar de decir solamente lo que puede pasar con relación al alcohol, sino a la combinación de alcohol y droga, que evidentemente está en la calle. Y es un tremendo peligro. A ver, Juan, qué placer escucharte. ¿Cómo te va? Gustavo y Raúl te saludan. Hola, ¿cómo están? La verdad un gusto poder hablar con ustedes y poder estar frente a esa audiencia. A ver, Juan, ¿qué número manejas con relación a esto? Porque digo, lo de este chico, lo del delivery, evidentemente no es un caso aislado. No, a ver, ahí tenemos una situación que está vinculada con la mezcla de sustancias, que la mezcla de sustancias indefectiblemente conlleva a que los efectos de esas sustancias se potencien. El alcohol está absolutamente demostrado. El problema que tenemos también es que circula mucha información, muchos mitos vinculados con algunas sustancias, en donde realmente no son así. Y bueno, pero como nadie, no existen quizás campañas planificadas o permanentes y perdurables que lleven un poco de claridad a la situación, a veces sentimos la confusión. Dame ejemplos. Por ejemplo, con el tema de la mezcla de sustancias con las drogas sintéticas. Tenemos un caso, lamentablemente, durante el fin de semana, un joven murió en una fiesta electrónica y se lo asocia con el consumo de una droga sintética. Bueno, dentro de los mitos que encontramos de las drogas sintéticas, está de que no pasa nada si las drogas sintéticas se mezclan con otras sustancias y la realidad es que aumenta de forma exponencial los efectos adversos que tienen. Después, bueno, se habla de otra, que son drogas más seguras, que quizás de las drogas más tradicionales, entre comillas, o de las drogas ilegales más tradicionales como la cocaína y la marihuana, y la realidad es que las drogas sintéticas, si algo que tienen como característica es la inseguridad, porque no se sabe bien sus componentes, son sustancias que van mutando permanentemente... Ahora, vos lo decís muy bien, a mí me preocupa enormemente esto que señalás, ¿no? Esta historia de que creen que no pasa nada, ¿no? Yo conozco a mucha gente joven, ya uno por edad, con Raúl, ya evidentemente nosotros no estamos en la onda bolichera. Pero los chicos y las chicas me cuentan que llegan al boliche, y es ya como algo normal, viene un zarpado cualquiera, te muestra ahí un paquetito, ahí vos elegís, le pagás, y te clavas una pepa, vos no sabés qué carajo te está metiendo en el cuerpo. Yo no puedo creer que no se haga una campaña, no sé dónde está el camino, pero a mí me pone muy nervioso esto, que exista como natural. Sí, mirá, con respecto a este tema, yo sé que quizás los informes de Naciones Unidas no son los que más se consumen, pero hay un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, ellos hacen informes anuales, muy interesantes, digamos, sobre las tendencias mundiales, y en el último informe ellos fueron muy contundentes, ellos ya hablan de una crisis global generada por las drogas, y puntualizan principalmente con el tema de las drogas sintéticas. Son estas sustancias como las que vos comentás en el boliche, son drogas de síntesis que pueden ser una píldora, que pueden ser dos gotas, que pueden ser un polvo, que van mutando permanentemente, que son extremadamente peligrosas, que sirven para lo que se llaman las causas de sumisión química, que son para aquellas personas que quieren, a través de forma que otra persona ingiere una determinada sustancia para poder después controlarla o robarla, o hacer algún tipo de abuso sexual, como si también las drogas de diseño, de síntesis, que se usan o que proliferan en las llamadas fiestas electrónicas, y que están en constante cambio, por eso son muy difíciles de controlar, usan sustancias que no están fiscalizadas a nivel internacional, y que permiten evadir controles con mucha mayor facilidad de lo que significa poder traficar marihuana o cocaína. Es lo que se viene, el crecimiento de la Argentina es exponencial, al igual que sucede en gran parte del mundo, la Argentina no es ajena a lo que sucede a nivel global, pero tenemos un problema, tenemos muertes, ustedes recuerden lo que pasó hace unos años con la Time Warp, con las fiestas electrónicas, donde tuvimos varios chicos que fallecieron, y tenemos un caso letal nuevo hace pocos días. Es algo que nos tiene que, no solamente preocupar, sino que nos tiene que llevar a empezar a planificar políticas públicas que sean permanentes y perdurables. Bueno, a eso iba, Juan, como te va, Raúl, que te saluda. Sí, ¿qué tal? Está claro que está cada día más evidente que el gran flagelo de este tiempo es la droga, no parece tan común en todos los ámbitos que asusta. Y la verdad que como ciudadano, yo, más que como tipo que está haciendo radio, hoy te lo planteo como padre de dos hijas, de dos hijas adolescentes, uno un poco más grande, digo, estamos solos, solos. Realmente el Estado va siempre detrás de la consecuencia y parece que el tema de la prevención ha quedado en desuso. Yo no sé si está nacido o no, pero desde el punto de vista de lo que uno recibe como ciudadano del Estado es todo lo que sucede después. Uy, se murió, ¿qué hacemos? Uy, no hay prevención, no hay campañas. Entonces, bueno, hemos escuchado a Berni que había dicho que traten de tomar de la buena en algún momento, que eso fue terrible. Pero digo, más allá de eso, ¿el Estado está ausente en la prevención? ¿Cómo puede ser? Realmente faltan políticas. Esto no quiero caer en ningún color político, en ningún gobierno. Esto es algo que viene desde hace ya varios años. Este gobierno no es la excepción porque faltan políticas, digamos. La agenda de prevención de las adicciones o el tema de la prevención de las adicciones no forma parte de los principales temas de la agenda pública en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en los municipios. Esto es así, salvo algunas excepciones, pero son eso, son excepciones. Necesitamos que haya, incluso hay leyes que lo establecen, que hayan campañas que sean sostenidas en el tiempo, que sean planificadas, que permitan ir adaptándose a las nuevas modalidades de consumo, que permitan llevar a los jóvenes. Es cuestión de tomar la decisión política y de llevarlo adelante. Esto tiene que ser un acuerdo, digamos, que atraviese absolutamente todos los partidos políticos, todos los niveles institucionales. Esto no solamente es responsabilidad del Poder Ejecutivo, acá también interviene la justicia, que tiene mucho que decir al respecto, interviene el Poder Legislativo. Esa es otra pata, no hay castigo. Digo, al poco tiempo, vimos el caso que hablábamos hace un ratito del delivery, le dan tres años en suspenso y al registro se lo sacan cuatro años. El tipo absolutamente drogado y alcoholizado. Parece poco. Y sí, el consumo de drogas es un agravante importante, pero bueno, muchas veces sabemos cómo funciona la justicia, también depende muchas veces de cada fiscal o de cada juez que interviene. A veces es difícil generalizar. Pero también tenemos que entender que esto forma parte de cambios que necesariamente necesita la Argentina. Por ejemplo, nosotros tenemos hace más de 10 años, hace 15 años, que se declaró inconstitucional la ley de combate al narcotráfico en la Argentina por la tendencia para consumo personal, que no puede ser punible. Ahora, pasaron 15 años y todavía en el Congreso de la Nación no logramos establecer una nueva ley, con los nuevos parámetros que exigen el fallo de la Corte Suprema. Entonces, desde ese punto, cuando ni siquiera la ley marco todavía está definida, porque no logramos ponernos de acuerdo respecto a qué rumbo tomar, respecto a la política de drogas que tiene que llevar adelante la Argentina, es muy difícil después poder planificar. Pongo otro ejemplo. En el año 2016, el Gobierno Nacional de aquel entonces decretó la emergencia en materia de adicciones. Por la situación que todos conocen, ¿no? No hace falta detallar demasiado. Bueno, ese decreto de emergencia de las adicciones no recibió la adicción de casi ninguna provincia, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, que era del mismo color político. Entonces, llegamos a un punto en donde tenemos que empezar a poner este tema en la agenda pública. Tenemos que empezar a crear, por lo menos lo que nos dedicamos a la prevención, a tratar de visibilizar estos temas, de que llegue a la llamada clase política la necesidad de que forme parte de entre los 20 puntos principales que se necesita la Argentina. Bueno, la Argentina necesita una política de prevención de adicciones y de una política de droga y de combate al narcotráfico que sea de corto, de mediano y largo plazo. Si no logramos planificar eso, va a ser muy difícil encontrar soluciones. Sí, señor. Juan, muchísimas gracias. Interesantísimo. Te abrazo mucho. No, muchas gracias a ustedes y les agradezco por poner este tema en la agenda pública. Nos sirve un montón. A vos, Diego. Abrazo, abrazo grande. Estamos para eso. A ver, ahí lo escuchábamos a Juan Gosen, el director general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, investigador del Observatorio de Adicciones. Un temón, ¿eh? Tremendo temón. Cuando Juan dice, necesitamos imperiosamente que esto se ponga en la agenda, ya es tarde. Sí, 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 tal cual. O sea, esto tendría que haber sido hace años. O sea, estamos tarde en este planteo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y esto, acá son vidas las que están en riesgo, ¿viste? No, 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 no es poder alquilar un ambiente más o un ambiente menos, poder, no sé, el previaje, digo, vidas en riesgo, ¿no? Andá a saber cuál es la cuestión, ¿no? Yo no quiero decir animaladas, pero cuando a uno no le interesa por algo será, ¿no?